¿Cómo se encuentran por ahí? Yo soy Claudia y hoy vengo con el día número 32 del reto de 75 hard. Bueno, más bien este reto es ahora sí para estar consistentes y pues hay días que la cosa está bien, hay días que la cosa está dos que tres y hay días que nos despertamos sin saber qué va a pasar como el otro día. Pues que hubo un pequeño accidente, pero todos estamos bien. Así que bueno, hoy vengo a contarles pues que vengo empezando el día número 32 y pues ya bastante emocionada porque ya casi casi termino de abrir el caminito. Ya voy a poder tener una caminata más larga por allá y eso ha sido parte de mi ejercicio. Por ahí ya les dejé el video número 25, 24, 20, no sé qué día, pero tengo alrededor de 5 o 6 días trabajando en eso. Entonces, ahí voy, ahí voy. Y lo mejor es que ya se está viendo pues el progreso. Eso es lo mejor de todo. Así que voy a empezar aquí. Tengo unos cuantos minutos antes de que se levanten los niños y pues ya me tomé media botella de agua. Manece bastante sedienta esta mañana y voy a hacer un poco de yoga esta mañana. Así que vámonos. Bueno, les mentí. Les mentí. Les dije que iba a hacer algo y no hice nada. Nada más me levanté a hacer desayuno. Vamos a llevar a los niños a que vean el caminito porque no les he mostrado. Es tempranito. Todavía estamos esperando el tiempo para irnos a la escuela. No se ve. Ya vienen de regreso las plantitas. Apple, Apple, Apple. Este de aquí parece que no. Pero tiene una flor en la parte de abajo. La honeycris no está haciendo tan bien. Mira la parte de abajo. No, esa es una honeycris. Oh, esa es la otra. Qué bueno. Y solo tenemos 8 de ellos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Vean, Yolks? Sí. You can actually walk. Wow, it's up to the right back too. Nemo. Hello. Nemo. Wow. Oh, my. Nemo, win me. Nemo, win me. Yeah, I just, I cut it and I cut it. And you cut it and you cut it. Yeah. Yeah. Mom, I do not say, wee, man. Woo. Keep going. It still goes. No, no, no. Yeah, it goes all the way. This is already cut. Just got to remove it. Ya llegamos a la conexión. Uno, dos días más y ya está. Abierto el caminito. Viene con su pollo. You don't have to, like, yank it. Okay. It's got to be kind of fast. Mariachi me está enseñando cómo abrir la puerta. Dice, sí, abre. Pero, pero tienes que ser rápido. Vamos a ir a que nos den un estimado de cuánto va a ser. No sale. Ábreme. Ábreme la puerta. Ábreme. Ábreme. Ay, ay, ay. Bueno, ya regresamos de ir al estimado. Fuimos a que nos dieran un estimado de la puerta. Más o menos cuánto iba a ser para llamarle. Porque ya llamó a la aseguranza y todo eso. Entonces, hoy mi Mariachi está ya de descanso. Va a estar de descanso aquí una semana. Entonces, vamos a estar haciendo proyectos. Y, pues, me toca hacer ejercicio. Me toca ejercitarme. Y él me va a hacer el paro de ir por los niños ahorita. Así que yo le dije, ¿sabes qué? Me voy a ir a terminar de cortar eso. En lo que, cortar el caminito en lo que él va por los niños. Porque solamente para esta hora yo ya acabé. Pero como él está aquí. Ah, ya sabes. Usualmente, pues, paso un poquito más de tiempo con él. Así que vamos a prender nuestro carrito. Nos vamos para allá. Y empezamos a contar la ejercitada. Ya las veo en el caminito en un ratito. Ya las veo en el caminito en un ratito. Bueno, y aquí estamos en el otro lado del caminito. Este es del otro lado. Que nos venimos por acá por el lado que habíamos limpiado. Por acá donde he estado haciendo ejercicio anteriormente. Ya les dejo los videos. Aquí vamos a empezar porque hay cosas que limpiar. Por ejemplo, estos troncos. Ahí están aquellos. Entonces, creo que una vez que ya, déjenme les acerco. Una vez que ya corte ese tronco de ahí. Ya voy a poder pasar de aquel lado. Entonces, uno, dos, tres, cuatro. Son como cinco tronquitos los que tengo que cortar. Así que vamos a empezar. Voy a empezar por el desde allá. Voy a llevarme la cámara, la sierra. Y voy a empezar a cortar allá. Y ya de ahí me regreso para este lado. Para que empecemos a limpiar. ¿Ok? ¿Saben qué? Que mentí. Voy a empezar por aquí. Porque así voy echando mi carrito. Y ya me voy para allá. Y ya salgo por aquel camino. ¿Verdad? Pues sí, tiene más sentido que empiece por aquí. Así que bueno, las pongo aquí. Y vamos a echarle tal hacha. ¿Ok? Creo que sí. Nos vemos por ahí. ¿Ok? Y ya salgo por aquí. 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 Bueno, y aquí viene lo difícil. Voy a ver si puedo cortar este tronco. Ya que nada más este me... Este es el que me falta para poder de una vez ya pasar por aquí. Deseenme suerte. Deseenme suerte. Y ya salgo por aquí. Listo. ese árbol y ya bueno ya estoy aquí ya lo cortes y corto se cortó me tardé un poquito pero si lo corto y ya tengo leña esta leña la vamos a guardar está buenísima ese tronco este tronco allá está el otro y acá está este otro entonces creo que este creo que este lo puedo amarrar y jalarlo con mi tractor citó pero ahorita pues ya está todo lleno y ahí tengo una pila de troncos a recoger por acá este no sé cómo lo voy a jalar no creo que lo jale hoy pero miren ya sabe el caminito ya está despejado entonces y aquí ya podemos salir y ya podemos decir misión cumplida miren ya llevo 49 minutos acá afuera así que bastante bastante bueno bueno qué emoción tan emocionante que me da emoción emocionante me da porque ya está limpio y ya se puede salir ya se puede uno pasear y ya pues mi pila ya está limpia otra vez ya no quedó nada entonces ya le voy a estar echando esto que a lo mejor prende porque todavía queda una una que otra abrazo por ahí entonces si se aprende pues que bien pero ya estuvo ándele me corté estaba cortando la ramita y que se me rebota y que me da aquí mi mariachi le está poniendo gasolina es como el carro, es como el carro, es como el carro, ¿verdad? es como el carro siempre lo he tirado y que tenedla, no hay gasolina si escuchan, no sé si escuchan por allá anda el mariachi con los niños ya en la moto porque ya está abierto el caminito entonces ahí viene ese loquito el mariachi viene rápido obviamente yo no sé si 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 es como... y bueno mi gente ya después de una bañada y una comida vino una amiga del trabajo de mi mariachi y le fuimos a enseñar acá el caminito y ya pues nos dimos otra caminadita por ahí voy a atizarle a la leña porque la puse ahí en el montón y se empezó a quemar solita porque todavía quedaban brazos del día de ayer entonces para allá voy a atizarle y ya después me voy a poner a leer ando ya molidita, ya molidita sin querer queriendo 10 mil pasos me hice lo que andaba acá moviendo la madera y eso si me aventé como dos horas creo que dos horas alrededor de dos horas entonces bastante bien bastante buen ejercicio así es y ya voy con el día número 30 y que les decía no me acuerdo que día ya 30 y algo 32 entonces bastante bastante bien bastante bien alguien me preguntó que si yo notaba el cambio les dije en la pesa no se nota el cambio porque me subí pero cuando hago yoga tengo un poquito más de un poquitito más de flexibilidad tengo un poquitito más de aguante cuando hago las mentadas planks tengo un poquitito más de aguante si me hago un ejercicio de cardio entonces va bien porque eso quería yo aguantar aguantar los ejercicios y aguantar ponerme más fuerte pues va porque tenía nada de fuerza así que bueno aquí le voy a atizar al al fueguito miren y ahí quedó bajito le voy a atizar al fuego y pues si ya misión cumplida ya se abrió el caminito ya se puede pasear uno por ahí ya nada más queda hacerle algunos ajustes para que quede un poquito más amplio pero eso ya va a ser cuestión de poco a poquito irlo ajustando y lo mejor de todo es que tengo leña para pues ya para después así que emocionada bueno pues mi gente aquí yo me voy a pasar a retirar los quiero agradecer que me vienen a acompañar y me voy a sentar acá donde hicimos si no han visto el video de cuando reconstruimos no reconstruimos pero cuando volvimos a acomodar la la chimenea la chimenea ¿cómo se llama? la fogata por ahí les dejé un videíto donde estuvimos donde estuvimos haciendo la fogata mira pues no la voy a prender porque bueno no sé si me hago una fogata ahorita ya me hice una fogata ahí atrás entonces ya no sé ya no más quiero acabar la lectura me voy a poner aquí a leer las gallinas andan afuera todavía el sol casi 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 se mete pero ellas andan aquí ya esperando ese tiempo de ay pico andan esperando ese tiempo de yo me voy a sentar aquí a leer este libro me está costando mucho pero ni modo ahí voy bueno siempre 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 si terminé haciéndome una fogata aquí estoy afuera los niños están adentro mariachi se está tomando una siesta y yo pues todavía no leo porque estaba haciendo fogata así que ahora sí me despido espero que tengan bonito día que se la pasen muy bien y este video sea kabuchi que se la pasen